Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Chat B5330 En este corto video les enseñare como agregar un nuevo idioma al teclado O descargar un idioma al teclado, en este caso creo que no se puede descargar Sino que podemos agregar idiomas al teclado, tener varios idiomas de introducción De una lista que ya viene el teléfono con ellas ya preinstaladas Pero antes los invito a suscribirse a mi canal aquí abajo donde se suscribe Y suscríbete lo pueden hacer, dan click ahí Y de esa manera estarán al tanto de todos mis videos, deánme preguntas, comentarios, sugerencias Vamos aquí a configuración o ajustes Bajamos a lo que es idioma de introducción Ingresamos a la opción de teclado Samsung Demos en el texto proyectivo activado Luego idioma de entrada Y aquí están todas las opciones de idioma que podemos agregar al teléfono, al texto de ingresar Para agregar texto Es posible que de pronto su teléfono lo hayan comprado, o sea chino, o lo hayan comprado en Estados Unidos O quien sabe donde, de pronto el español no esté activado Sino que esté de pronto activado un japonés por ejemplo Pues lo ideal sería llegar a activar el español Desactivar el chino Y activar el idioma adicional que ustedes quieran O manejen de pronto el inglés O el portugués o algo así Básicamente de esa manera podemos agregar idiomas al teclado Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi video Y los invito nuevamente a suscribirse a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!